Música Bueno, nuestro entrevistado de hoy Estuvimos ahí en la previa Y te voy a decir que es bonaerense Nacido en 25 de mayo Aunque él ya se considera platense Es ingeniero hidráulico y civil Recibido en la Universidad Nacional de La Plata Tiene un magíster en gestión ambiental Otro en ecohidrología Que está terminando porque está en tesis Y la verdad que hace muchos años Que es profesor de la UNLP La Universidad Nacional de La Plata Y de la UTN Hace 20 años que se dedica A la docencia Ha sido director del agua Y hoy es subsecretario De recursos hídricos De la provincia de Buenos Aires El ingeniero Guillermo Jelisky Buen día, buenas tardes Guillermo Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a todos Todo bien, la verdad que yo dije buen día Porque todavía no almorcé Con este, digamos, preparativo De esta primera entrevista Y primero agradecerte el tiempo Y agradecerte la disposición Que siempre tenés como funcionario De la provincia Guillermo, fuiste el primer convocado Y fuiste el primer nombre En este ciclo de entrevistas Porque en este tiempo Como decía Alejandro De COVID-19 En este tiempo donde la pandemia Nos pone un poco en jaque La provincia de Buenos Aires Sale a presentar un plan Ambicioso en tema de recursos hídricos En tema de recursos hídricos ¿Dónde surge este plan quinquenal? ¿Cómo surge para salir a anunciar Ese plan tan grande a nivel agua En la provincia de Buenos Aires? Sí, este plan surge del señor gobernador Apenas asumimos la gestión A mediados de diciembre del año pasado Lo primero que le pide a su equipo de ministros Y a quienes acompañamos la gestión Es desarrollar un plan Un plan integral para toda la provincia Que abarque todas las áreas de la provincia Para posicionarla Y resolver cuestiones estructurales e históricas De la provincia de Buenos Aires En distintos aspectos Ese plan se pone en cabeza Del Ministerio de Infraestructura Del licenciado Simone Nuestro ministro Y se divide en distintas áreas El plan básicamente Trata sobre todos los temas de la provincia Pero esencialmente lo que tiene que ver Con el desarrollo Y con todo lo que tiene que ver con desarrollo Y con todo lo que tiene que ser Todo lo que viene relacionado A las necesidades insatisfechas En muchos campos de los bonaerenses Y las bonaerenses En este sentido Lo primero que hacemos Si bien se gestiona Desde el Ministerio de Infraestructura Participan muy activamente El Ministerio de Producción Y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario Porque se trata sin dudas De un plan Donde la parte productiva Y la parte de desarrollo Está muy muy afianzada En todo lo que tiene que ver Con el crecimiento de la provincia Y resolver los distintos conflictos De los bonaerenses En lo que respecta a nosotros Trabajamos sobre el plan De recursos hídricos Una idea que surge inmediatamente Con nuestro equipo de trabajo Con las distintas áreas Que tenemos trabajando En el Ministerio Que dependen de esta subsecretaría Y creamos un plan En base a alineamientos Muy estratégicos Que tienen que ver Justamente con El agua Como uno de los recursos principales Para la provincia de Buenos Aires Donde el agua es fuente de vida Es fuente de calidad de vida Pero también Es sustentabilidad Pensar el recurso De manera sustentable Y el recurso agua Para nosotros Además Es un recurso Que tiene Tiene que ver Con la soberanía Entonces Esos son los ejes Sobre los cuales Reza este plan principal De recursos hídricos Para la provincia de Buenos Aires Cuando vos hablás De este plan ¿Por qué Arranca este plan? Entendiendo que De la gestión anterior Había muchas obras paradas Había Mucha programación En el recurso hídrico Pero evidentemente No había Faltaba financiamiento ¿Qué pasó en el medio de esto? No El plan Básicamente surge De una propuesta Del señor gobernador Él en su En su metida Y en su conocimiento En sus necesidades De cómo llevar adelante La gestión de la provincia Una de las primeras cosas Que detecta Es la necesidad De ir con un plan Que se empiece A planificar la provincia Y no estar siempre Con el caballo Detrás del carro Y pensar un plan Se da en llamar Plan Quinquenal Porque es 20-24 Pero Perdón Sí 20-23 20-24 Pero Este plan Tiene que resolver O por lo menos Dejar planteadas cuestiones Para resolver La problemática De los bonaerenses A 20 años Como mínimo Entonces Desde ahí Surge esta necesidad De planificar Lo que pasa Que cuando empezamos A llevar adelante Este plan Empezamos a trabajar Sobre estos temas Encontramos que había Conflictos Que había obras paradas Que había Muchos Muchas deudas Y Y una falta De desarrollo De infraestructura Sobre todo A partir del Segundo Bienio Del mandato anterior Como que El primer bienio Arrancó con buenos Con buenas obras Con trabajo Pero a partir del Segundo bienio Del año 17 Prácticamente Se paran las obras Es lo que Encontramos nosotros En la provincia Y o se detienen Prácticamente Del todo Nosotros Tenemos en nuestro Ministerio Más de 250 Obras Detenidas Paradas Y más de 750 Redeterminaciones De precios Sin avanzar Con lo cual Hubo que poner En marcha Ese sistema Cuando vos decís Poner en marcha Pregunto ¿Cómo se encontraron Las obras Del río Salado Y hoy Cómo se están Ejecutando? El río Salado Se dio inicio A lo que se denomina El tramo 4 Entre Bragado Y Las Flores Más o menos 212 kilómetros Del río Se dio inicio A partir del año 2017 Ese tramo Se dividió En 4 Subtramos 1, 2, 3 y 4 El tramo 1 Se dividió En 2 etapas 1A y 1B El tramo 1A Se financió Con recursos nacionales Y prácticamente Cuando nosotros Nos hicimos cargo De la provincia Unos 23 kilómetros 24 kilómetros Estaba completo En un 94% El tramo 1B Que es un crédito Del Banco Mundial Estaba del orden Del 9% Desarrollado nada más Son unos 36 kilómetros El tramo 2 Que se iba a financiar Con un crédito Del Banco Europeo 0% No se empezó Ese tramo Directamente No hay nada hecho El tramo 3 Que es Bueno, ese tramo Es de unos 30 kilómetros El tramo 3 Que tiene una longitud De 60 kilómetros Se financia Con recursos de Nación Estaba en un 9% Y el tramo 4 Que son del orden De 53 kilómetros O 55 kilómetros Estaba desarrollado En un 4% Como se ve El avance De las obras De dragado Y de las obras Complementarias No se había hecho nada Y las obras de dragado Prácticamente no se hizo nada La situación actual Es que llegamos Con el tramo 1B Estamos casi En el 20% El 2 Sigue sin empezarse Estamos buscando financiamiento El tramo 3 Ya está en el 16% Y el tramo 4 Y el tramo 4 También 16-17% Ahí cuando vos decís Estamos en porcentajes ¿Qué expectativa tenés De fin de obra? ¿Van a llegar con el quinquenal? ¿Ustedes creen que el COVID Los ha atrasado en este momento? Mientras le pido a la gente de control Que nos vaya conectando Alejandro Sturniolo Sí No se atrasó Como atrasó A todo el mundo Realmente fue un Este flagelo Que azota a la humanidad Fue algo inesperado Si no hubiese Esto hubiese ido Mucho más rápido Sin embargo La obra pública En la provincia No se paró El gobernador Inmediatamente Que comenzamos Con el conflicto Del COVID Le dio prioridad A la temática De salud Donde Se recuperaron Y se pusieron en marcha Más de 125 obras Relacionadas con Centros de atención primaria Y hospitales Algunas que estaban paradas Otras obras nuevas Con el tema del río Se siguió trabajando Con protocolos Mucho más estrictos Eso sí Ralentizó un poco Las obras En el sentido De que Para poder ingresar A las localidades La gente tiene que hacer Los operarios Y los profesionales Tienen que hacer Una cuarentena De 15 días Es más complejo Pero se sigue trabajando Sin duda Que Bajó el ritmo Pero Seguimos trabajando Justamente ahí Empieza el trabajo Con los gobiernos locales La comunidad ¿Cómo están Trabajando hoy Si bien es complicado Porque cada municipio Hoy está En una etapa De COVID distinta De hecho Hay ciertas restricciones ¿Cómo están trabajando Ustedes El tema de gestión De riesgo Y el trabajo Con la comunidad Nosotros Al principio De la gestión Logramos reunirnos Antes de que Tener que entrar Al aislamiento preventivo Con unos 90 95 intendentes Entre las reuniones Que tuvo el ministro Simone Las reuniones Que tuvimos De las distintas Subsecretarías Yo me reuní Con más de 60 intendentes Donde lo primero Que pudimos hacer Es hacer un análisis Del estado de situación De sus municipios Intendentes De todos los colores Políticos En eso La gestión Del gobernador Nos ha dicho Tenemos 135 municipios Que gestionar No hay localidades Pequeñas Ni localidades Grandes Tenemos que gestionar Para todos Y que todos Fueron recibidos Ahí es donde Más o menos Comenzamos a tener Idea de las necesidades De cómo armar el plan Sobre la base De las propuestas De las necesidades De quienes gestionan El territorio Y de quienes están En el frente de batalla Que son los señores Intendentes Con sus equipos Y bueno Lo que estamos haciendo Hoy en día En las localidades Que podemos acceder Para no generar Ningún tipo de conflicto Accedemos En las localidades Que se genera Algún tipo de De conflicto Porque están En una etapa Muy avanzada De control De la pandemia Están en fase 5 Fase 4 Lo que hacemos Es manejarnos Por estos medios Por el Zoom O telefónicamente Y bueno No tratamos de no ir Para no generar Un conflicto allí Pero estamos En total Coordinación con ellos Eso es bueno Alejandro ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto ¿Querías agregar Acotar algo En el tema Tecnologías Y empezar a preguntarle A Guillermo También desde La parte técnica Y no tanto periodística Que hago yo? Mira ¿Sabes que Mientras que estaba Mientras que estaba Conversando Me imaginaba Porque estuve hablando Con algunas personas Del mercado Y hay algunos Que piensan Que algo de educación Nos va a quedar De esto Para ser más eficiente En nuestro trabajo ¿Qué pensás Guillermo De este tipo De por ahí Para reuniones Trabajo remoto Acelerar tiempo Viste que En lo público Generalmente Las reuniones Son multitudinarias ¿Qué opinás De este tipo De Si puede quedar Algo bueno De la pandemia Yo creo que Debería quedar Algo bueno En el sentido De que La pandemia Nos está mostrando Que disminuyendo Algunas actividades Que hacen los seres humanos A veces de manera Incontrolada Y controlando Esas actividades Podemos mejorar El estado del ambiente Sobre todo Nuestro planeta Es como que vuelve A respirar Por lo demás La pandemia Es tragedia Y yo creo que sí Lo que tenemos Que Una de las enseñanzas Que nos muestra Es que Los sistemas De salud Gestionados Correctamente En un estado Presente Pensando en la gente Muestra que hay Posibilidades De pelearla Distinto A la situación Lo mismo Para la gestión De los recursos Hídricos El estado Presente Gestionando los recursos Para todas Y todos los ciudadanos Muestran que es posible Por lo menos Tener una resiliencia Diferente Ante flagelos De esta naturaleza Tenemos que aprovechar Las nuevas tecnologías Eso es positivo El tema De las nuevas Tecnologías Las tecnologías De tratamiento De agua Las tecnologías De tratamiento De fluentes Las mejoras Para aprovechar Al máximo Los recursos Hídricos Para disminuir La contaminación Eso ha ido surgiendo En el hecho De mejorar El manejo También De los otros recursos Consumos menores De energía Trabajar Protegiendo más Al recurso hídrico Y a los demás Al recurso suelo Al recurso aire Y a la flora La fauna Y a los propios seres humanos Que somos Nuestras teorías Son todas antropocéntricas Nosotros trabajamos Para que esté mejor La sociedad Pero sin afectar Tanto el ambiente Por otro lado Yo creo que La enseñanza Que podemos tener Es que tenemos Que aprovechar Estas herramientas Para formarnos más Y para capacitarnos más Y sobre todo Para capacitar más A nuestra población En el uso Sustentable De los recursos Tenemos Lo que hemos visto Es que el hecho De que existan Ahora mucho más webinar Más zoom El youtube Transmitiendo Y retransmitiendo Y todos los otros sistemas Permiten que la gente Empiece a mirar En este tiempo Y a entender La necesidad De que tenemos Que cuidar nuestros recursos Alejandro Me dejás meter Un bocadito ahí Porque justamente Hablamos de tecnología Para comunicarnos Hablamos de tecnología Para poder vivir En esta nueva normalidad Pero yo también Me pregunto ¿Vamos a llornar Las tecnologías Por ejemplo En el tema Reuso de agua Desalación Para todos estos proyectos O para algunos proyectos De estas obras Que se vienen En la provincia De Buenos Aires? Lo que estamos Haciendo nosotros Es cambiar la mirada Yo creo que el plan Hídrico de la provincia Por encima de todo Lo que puedan hacer Las obras Es un cambio de mirada O de paradigmas En cómo gestionar Los recursos hídricos Primero estamos planificando Segundo estamos poniendo No sólo la componente Estructural Las obras Sino la no estructural Todo lo que tiene que ver Con la formación La capacitación Hacerle entender A la sociedad Que por más que uno Haga obras estructurales Cuando estas obras Son superadas En sus Condiciones de diseño Pueden ser Superadas Y pueden generar Inundaciones Pueden generar Escasez de agua Y tenemos que estar Preparados para eso Y eso tiene que ver Justamente Con los planes de contingencia Con medidas no estructurales Y tiene que ver Con considerar Todas las tecnologías Posibles Para aprovechar Los recursos hídricos De otra manera Que a veces Uno pensando En las tecnologías clásicas No le está dando Esa importancia Lo que decías vos La desalación El reuso Estamos pensando El reuso Del agua tratada Por ejemplo En la planta De tratamiento De fluentes cloacales De Bahía Blanca Va a ser Si logramos poder Llevar adelante Este sistema De reuso Para que el agua Reutilizada Puede ser usada Por las industrias De Bahía Blanca Sería realmente Uno de los primeros casos Estoy seguro Estoy seguro en la Argentina Y no sé si en algunos De los países De Latinoamérica La otra situación Que tenemos que ver Es que aprovechar Las tecnologías Para el manejo Remoto De los equipos Para hacer Mediciones Y análisis Atmosféricos Nosotros Hoy prácticamente No se está Midiendo Las variables Hidro-meteorológicos En la provincia De Buenos Aires Y ahí estamos pensando Desarrollar El SIMPAR El SIMPAR Es el sistema Inteligente De monitoreo Para la prevención Y el análisis Del riesgo Hidro-meteorológico Entonces Recolectar Esas variables Los datos De esas variables Sistematizarlo Y utilizarlo Para poder Pensar En las alertas Pensar En los modelos Matemáticos Y estamos Incorporando El cambio climático La variable Producto Del cambio climático En este momento La subsecretaría Tiene cinco agentes Haciendo la diplomatura En cambio climático Que está llevando Adelante El Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sustentable De Nación Junto con La Universidad De Quilmes Y la Universidad De Jujuy Y en ese sentido Estamos incorporando Y la idea Es incorporar A nuestros modelos Hidro-meteorológicos La componente Climática Perdón Los modelos hidrológicos La componente meteorológica La componente climática Así que Yo creo que El uso De nuevas tecnologías Para nada Hay que descartarlo Todo lo contrario Hay que sumarlo A todo el plan Y a todos los programas Porque uno tiene que Pensar en las distintas Fuentes de agua Y en las distintas Calidades Y ver cómo va Compatibilizando Y ya no mirar Más aislados Los compartimentos Sino trabajar Con el compartimento Hidrometeorológico Conjunto El ciclo del agua A ver que Alejandro Sabe más de tecnología Si me está escuchando Y que entiendo Que tiene mucho Más conocimiento Que yo Yo soy periodista Ale ¿Qué opinás De lo que yo le preguntaba Con respecto Al tema tecnologías? Bueno Justamente Una de las Variables Que queremos desarrollar Que seguramente No quiero quitar Ninguna pregunta De ninguno De los participantes Es el tema De eso De hacer más Con menos Hay muchas tecnologías Como por ejemplo La ultrafiltración Para agua del río Es una tecnología Que podríamos ahorrar Entre un 20 A un 80% De inversión Con tanta agua dulce Que tiene Nuestro país Es una tecnología Que por ahí No está tan Promovida En otros continentes Por la falta De no tener Un río de la plata Al lado Entonces Creo que Es importante Vencer esa inercia Que hasta ahora Hemos tenido Porque nunca hubo Una resistencia Sino una inercia De decir Bueno Tenemos que ir a la velocidad Y a la velocidad Siempre se fue Con la tecnología Ya obsoleta Pero prefiero Que pregunten Y al final Del ciclo Si vemos Que alguna pregunta Quedó Sin ponerla Arriba de la mesa La hacemos Perfecto Dale Vamos siguiendo Entonces Hablábamos Del río Salado Pero me parece También Que hay que hablar Del río Luján Del río Reconquista Como problemáticas Importantes Dentro de la provincia ¿Qué va a pasar Con el Luján? ¿Qué va a pasar En el Comirec? ¿Cuál es la expectativa Guillermo? El plan que nosotros Estamos desarrollando Pone un énfasis Importante Sobre el total Del monto del plan Que incluye La componente De las vialidades Todo lo que tiene que ver Con escuelas Con el servicio penitenciario Para las unidades carcelarias Con viviendas Un plan importantísimo De viviendas Está incluido Dentro del plan Quinquenal Tiene Dos componentes Importantísimas Que son El agua y el saneamiento Por un lado Pensá que Más o menos El 23% del plan Está apuntado Agua y el saneamiento Y un 10-12% Está apuntado A la parte hidráulica Así que entre agua y saneamiento Y hidráulica Estamos en el Treinta y pico largo Del monto total del plan Casi un 40% En ese sentido Perdón Perdón Guillermo El 20% Hoy justo leí una nota tuya En el cronista El 20% de esa inversión Sería en agua y saneamiento Sí 23-24% Está previsto Para agua y saneamiento Del plan Es un notición Para nuestro mercado ¿Cómo? Es un notición Para nuestro mercado Yo creo Espero que sea para la gente Una tranquilidad En algún sentido Porque Justamente creo que Una de las principales Preocupaciones Del gobernador Es que lleguemos Con agua y cloacas A todas y todos Los bonaerenses En el sentido De apuntar A lograr La universalidad Del servicio Para nosotros Es fundamental Dentro del plan Esta situación Así que Estamos apuntándole Fuertemente A todo lo que tiene Que ver Con distintos proyectos Por eso No descartamos Ninguna tecnología No descartamos Absolutamente nada Todo hay que evaluarlo Y todo hay que Preverlo En ese sentido Para nosotros Las cuencas Las cuencas del río Reconquiste Las cuencas del río Luján Son fundamentales Esas cuencas Además tienen Financiamiento externo Lo que nos permite Avanzar Por ejemplo Ahora estamos Casi En los 40 41 proyectos Que se están licitando En breve Ya comienzan Ahora Algunos ya se están Licitando Otros se están Adjudicando Para la cuenca Del río Luján Relacionados Con el saneamiento Y con alguna obra vial Y con alguna obra De protección De la costa Y lo mismo Para el río Luján Son obras hidráulicas Y obras de saneamiento Estamos trabajando En incorporarlas Dentro del SIMPAR Este sistema De prevención Y análisis Del riesgo Hidrometeorológico Nace como base De un programa Hablando En el río Salado Pero Nosotros Lo estamos Trasladando Y transponiendo A toda la provincia Buenos Aires Así que va Una primera etapa Para el río Salado Y después Van acompañando Con el mismo sistema De alerta y monitoreo Para el río Luján Y el río Reconquista La idea es replicarlo En estos cuatro años Y completar La totalidad De la provincia Con 600 estaciones Hidrometeorológicas La verdad Que ya hablábamos De números Y a mí me interesan Muchos los números Cuando hablamos De inversión En recursos hídricos Recordame El número total De este plan Quinquenal Guillermo El número total Del plan Quinquenal Lo que tenemos Hasta ahora Y yo creo Que es un número Que se va actualizando Continuamente Porque vamos detectando Nuevas necesidades Como es ahora La solicitud Que nos ha dicho El señor gobernador Y el señor ministro De desarrollar Un plan maestro Para los arroyos San Francisco Las piedras Las perdices En toda la zona De Avellaneda Quilmes Almirante Brown Varela Y trabajar además Sobre áreas O regiones Con preocupación Por inundaciones Como puede ser Ezeiza Lanús Lomas Esteban Echeverría Puntualmente Areco Pergamino Donde estamos trabajando Con algún crédito También Estamos pensando Como mínimo En 2000 millones Por año De dólares Es decir Este plan Analizado Ahora serían Unos 800 mil millones De pesos Todo el plan Quinquenal De ahí Más o menos El 35% 40 es Para obras De saneamiento De infraestructura hidráulica Escuchaste ¿No Alejandro? Si, si Te digo Voy a poner Play varias veces Lo voy a rebobinar Voy a poner Play varias veces Yo te digo la verdad Así que Guillermo es amigo En la casa Pero estoy anotándolo Y le haría firmar Acá Para entender La inversión Que se viene En recurso hídrico En la provincia No es un número menor Y me decías ¿Qué porcentaje De saneamiento? Y de eso Es el 40% Va a ir a saneamiento Y Que es Agua Cloacas Y Todo lo que tiene que ver Con Desagües pluviales Y Obras para mitigar Inundaciones ¿Qué es lo importante De esto? Hoy la provincia Tiene parte De este recurso Ya disponible Esto no es Teoría Ni estamos hablando En el aire Nuestro Ministro Ha logrado Recuperar Algunos créditos Que se habían caído De la gestión anterior Por lo que se estaba pagando Yo no Soy economista Pero Llamémosle una multa Por no utilizarlo Y Y los está poniendo En marcha Con los organismos De crédito Internacionales Créditos del Banco Mundial Crédito de la CAF Créditos del BID Que Que los estamos Reactivando Y tenemos recursos Para ir haciendo Muchas de estas obras Igual nos falta Una parte importante De recursos Que estamos saliendo A buscar En distintos lugares Financiamiento internacional Otros financiamientos Porque Es un número Importante ¿No es cierto? Pero estamos hablando De 17 millones De bonaerenses Creo que Que nos merecemos Pensar en un número En serio Mira Vamos a ir A una pequeña Publicidad Una pequeña Acompañamiento Porque la verdad Que nos acompañan Cuatro empresas Para hacer Y realizar Este ciclo De charlas Así que Vamos a tomarnos Un minutito Vamos a una pequeña Pausa Le pedimos al control Que nos ponga El primer bloque Un minutito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hydro Optic. Soluciones para aguas municipales. Una solución sin químicos y de alta eficiencia para las plantas de tratamiento de agua. Tratamiento comprobado de desinfección y control de biofooling. Seguridad hídrica sin productos químicos. Minimiza la formación de subproductos dañinos. Validado conforme a las normas reglamentarias de la EPA, acreditado para 4 logs de inactivación de virus y 5 logs para bacterias. Validado para 4 logs de inactivación de virus usando adenovirus reales y no un sustituto. Inactivación microbiana sin precedentes. Inactiva fácilmente patógenos resistentes al cloro como el Cristosporidium, la Yardia y las Pseudomonas. Diseño compacto y modular. Operación automatizada e informes de conformidad. Una solución comprobada para las plantas de tratamiento de agua. Más información en Atlantium.com Agradecemos este breve espacio de publicidad, cortesía de Aguas y Procesos y también de la empresa Atlantium. También hay dos empresas que nos acompañan que ya vamos a tener su espacio. Y vamos a ir a este bloque donde vamos a hablar un poquito de limpieza de arroyos, convenio en OSA. Porque algo estuvimos hablando también porque el convenio en OSA es para 42 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a dejar para el final la situación de algunas empresas como APSA. Le voy a pedir que se vaya preparando Daniel Whiteman de Atlantium para las preguntas. ¿Cómo empezó el tema de limpieza de arroyos? ¿Cómo está hoy trabajándose, Guillermo? Bueno, dentro del plan Quinquenal hicimos una previsión, sobre todo en aquellos lugares que tienen que ver con el currubano, los lugares con más dificultad para realizar los trabajos de limpieza. Se está trabajando con las cooperativas y, por otro lado, creamos un programa de mil kilómetros de arroyos para la limpieza ya con maquinaria pesada. En ese sentido, está previsto replicar en cada dos años este programa. Y estamos ya preparando todo lo que tiene que ver con licitaciones y todo esto para poder comenzar con algunos arroyos importantes que hace muchos años que no se limpian. Otra tarea que hicimos, por ejemplo, fue poner en actividad una draga que no se había utilizado y que hoy está saneando todo lo que tiene que ver con la toma de agua potable de APSA en la región capital, que hacía más de 35 años que no se tragaba la toma de agua y cada vez que había fluctuaciones en el río de la Plata, bajantes, dejaba sin agua prácticamente a toda la región capital de la provincia de Buenos Aires, la Plata, Berizo, Ensenada. A mí me tiraste otro temita, APSA, que después lo vamos a tocar. Sí, cómo no. Vamos a aprovechar. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te voy a dar a Daniel Wendman desde Atlantium y te vamos a dar la palabra. Le puede hacer una pregunta acá al ingeniero que se llama Genisky. Bienvenido. Dale, va. Gracias. El ingeniero Genisky y gracias por este tiempo que nos ofrece. Voy a empezar con un deseo que es general y que no quiero ser maigino en esperar su función, permite a cuanto más gente intercambie en nivel oficial del Estado. En salud, por mala calidad o falta de agua, intercambie por el deseo suyo que es compartido con todos nosotros que sea un agua de calidad para todas las personas. Sabemos que la utilización de sistemas medioambientales y amigables son más necesarios para todos. Y en esto la pregunta es, acerca del producto, genera productos secundarios, general de su elección y problemas con los que no pueden ser maestros, como la claridad de aquí morir y como la san damona. Y me permití lugar a decir que es ahora, y después considerando la agua de su función, por la inutilidad o por sistemas más vitales de la alimentación de otro como son los otros sistemas materiales. Bueno, un gusto conocerlo. Mire, lo que nosotros estamos haciendo básicamente ahora es empezar a pensar en estos contaminantes emergentes que no son tenidos en cuenta en los tratamientos clásicos. No solo eso, sino los otros planteos que usted decía. No obstante, nobleza obliga, la situación en la provincia, lo que encontramos en relación a los sistemas de tratamiento es muy compleja. Hay muchísimas plantas que directamente no tratan, no funcionan. Así que, ¿cómo nos hemos propuesto realizar esta recuperación? Primero, poner en marcha las plantas para que hagan el tratamiento por lo menos clásico e inmediatamente ir viendo aquellas que tienen más conflictos de tratamiento de contaminantes emergentes, como pueden ser las grandes ciudades, las grandes localidades donde empiezan a aparecer los fármacos en los vuelcos, por ejemplo, que pueden modificar inclusive la biota del lugar donde el cuerpo receptor. Sabemos que la presencia de determinados compuestos puede hasta cambiar o modificar las características reproductivas de las especies. Estamos viendo cómo ir avanzando con distintos sistemas, pero creo que esta va a ser la etapa posterior a tener los tratamientos ya encaminados y mientras tanto ir haciendo todos los análisis para ver en qué lugares ya necesitamos pensar un tratamiento más exhaustivo para garantizar que los ecosistemas acuáticos no sufran el estrés que están sufriendo por otros contaminantes que hace 20 años no se prestaba atención y que hoy son quizás tan o más preocupantes que un contaminante clásico como puede ser la cantidad de materia orgánica que afecta justamente la cantidad de oxígeno disuelto dentro del cuerpo de agua. Así que sin duda que estamos previendo, no estamos cerrados a ningún tipo de análisis, todo lo contrario, y estamos pidiéndole al caso de empresas y de organizaciones como la de ustedes, como son las organizaciones que trabajan sobre el tema agua, como son las universidades, que nos ayuden, que nos ofrezcan propuestas de cómo pensar la gestión de los recursos hídricos desde un punto de vista más sostenible. Daniel, ¿contestá la pregunta? Gracias, gracias. Gracias, Daniel. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Alejandro, vos sos de la casa y podés preguntarte cuando quieras. Mirá qué bonito que sale su nombre. Dime. Gracias. Daniel, Guillermo, ¿cómo se dijo pensar en casos donde no habría de inhibición de cloro, en casos donde a medida pensar en vez de inversión, una especie de POT, una solución, una mezcla de inversión y costo operativo compartido? ¿Tiene sentido a ustedes en Israel o en los lugares en el mundo que trabajan con esta tecnología han propuesto el delito de este tipo de solución micotécnico-carónica? ¿Y muchas buenas en la vez? Señor presidente, se senta que no lo hemos promovido a las dos, y por acá hay lugares donde la suspensión de cloro, que no solamente estaría en todas las cosas del tío, en todas las ventanas, sino que en todas las ventanas sería, se vea que los gobiernos no están participando, porque hay lugares donde no es un disimulador control, en cambio, en el gobierno, y en este momento, en el caso de la ciencia, se han anunciado, y la empresa está, obviamente, interesada en el sistema. Guillermo, ¿cómo lo podemos ver? Nosotros, ¿cómo podríamos ver una... No, nosotros estamos abiertos a escuchar todas las propuestas de... ...de trabajo que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos los, y todas las bonaerenses, en el sentido de decir, bueno, en esta zona es mejor trabajar con esta tecnología, en esta con esta otra, acá no hay que cerrarse a nada, todo lo contrario, hay que pensar inclusive otras tecnologías amigables con el ambiente, como pueden ser para tratamientos terciarios, los humedales construidos, hay que pensar en tratamientos que reemplacen el cloro, y que puedan generar algún trialometano, algún tipo de compuesto complicado, pensar en otra cosa, Europa se trabaja con peróxido de hidrógeno, se trabaja con rayos ultravioleta, yo creo que hay que... No hay que descartar nada, justamente lo que nos está mostrando esta pandemia, es que tenemos que estar atentos a todos los posibles beneficios que nos den las tecnologías, en ese sentido, para mí lo que hay que hacer es, en casos particulares, empezar a pensar en casos particulares, donde podemos tener dificultades para llegar con energía, o para llegar con los desinfectantes, pensar en otra tecnología, sin duda, nosotros estamos abiertos a escuchar, la provincia en este sentido, no va a descartar nada, lo que buscamos es resolver los problemas de la población. Me gusta cómo... Muy bien, muchas gracias. Gracias. Recoge el guante, dice que la provincia hoy quiere escuchar, y está atenta a escuchar, tanto tecnologías como empresas con soluciones. Vamos a ver si nos pueden ayudar los chicos del control, y conectar a Mario López, de Veolia, no sé si lo tenemos, Mario, buenas tardes, Pablo Gau, te saluda. Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Llegó el momento de darte espacio, de que puedas compartir, alguien que sabe también mucho en la materia de agua, yo cuando tengo que consultar a Mario López de Veolia, lo consulto, porque tiene vasta experiencia en el tema. Mario, ¿cuál es tu pregunta para el ingeniero Geleski? Primero le quiero agradecer a Guillermo por explicar los planes, y por concientizarnos en la dimensión del plan que está pensando. Yo creo que esto, la verdad que, como por la magnitud del desafío, merece un trabajo en equipo entre todos, entre lo público y lo privado, para beneficiar, como dice Guillermo, a los habitantes de la provincia. Y mi pregunta es, si es factible que empresas privadas financien obras y las operen, o y o las operen. Como les decía, yo creo que, mientras no se comprometa el patrimonio y los recursos de los bonaerenses, yo creo que se pueden escuchar las distintas propuestas, sobre todo lo que usted decía de la operación, que a veces lo que necesitamos es capacitar a nuestra gente, irla formando, para que después puedan seguir con las operaciones. En este momento, hablar de lo que eran las antiguas PPP, o participación pública privada, que se llevaron adelante en el gobierno anterior, yo creo que fueron, desde mi punto de vista, creo que fueron un fracaso de cómo se plantearon, y cómo se llevaron adelante, no sirvió, y no fue bueno para los bonaerenses, ni para los argentinos. Yo creo que sí se puede pensar, de otra manera, dónde la participación privada, puede participar perfectamente, sin dudas, hay que estudiarlo, uno ve que para, en otros países, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, se funda sobre esas tres patas, de las que se suele hablar, que es el Estado, es decir, lo público, lo privado, y la academia, por ejemplo, la universidad, y de ahí, se van retroalimentando todos, en un círculo virtuoso, que va creciendo. Yo creo que son, nada se descarta desde ese punto de vista, lo que hay que ver es la metodología y la forma, y a mí me parece que es posible, llevar adelante esto, desde el punto de vista de decir, bueno, sirve para capacitar a la gente, para irles informando, para operarla, tecnologías que son difíciles de entender, y que son muy nuevas y eficientes, probablemente no se pueda, en un principio, operar desde el Estado, y pensarla, yo creo que no hay que descartar nada, pero siempre y cuando, no se comprometa, ni el patrimonio, ni los recursos, de los bonaerenses, y de las bonaerenses. Guillermo, estamos claros, que no hay que comprometer, el patrimonio, de los bonaerenses, ni del Estado, en este caso, pero lo que propone Mario, a mí personalmente, no me suena descabellado, entendiendo que el momento económico, del país, no es el mejor, entonces, esta figura que se propone, es, te doy una mano, desde lo económico, pero también, te acompaño con tecnología, o know-how, que no tenés en la Argentina, por eso me parece, que lo planteas desde ese lado, o no Mario, de hecho, yo lo planteo, en cuanto al aprovechamiento, de todas las capacidades, digamos, nosotros, el sector privado, también tiene capacidad, de resolver esos problemas, entre todos, trabajando en equipo, podemos llegar, mucho más fácil, a, a, atender estos desafíos, que, un, que, o solo el sector público, el privado, por otro lado, yo creo que, esto es un problema, eh, nacional, o, en este caso, y, y nosotros estamos dispuestos, a colaborar, porque también vivimos, en la provincia, yo, en particular, entonces, yo creo que hay que aprovechar, las capacidades, que tenemos, eh, todos, para resolver estos problemas, un poco lo dijo Guillermo, ¿no? Y, y, ¿por qué no? buscar formas, para, eh, que los, para acercar, las soluciones a la gente. Eh, no podemos dejar de lado nada, en estos momentos, todo, toda gota moja, decimos nosotros los hidráulicos, así que, no podemos dejar de lado nada, ni descartar ningún tipo de posibilidad, de trabajar, de manera conjunta, entre todas las patas, que formamos la sociedad, porque estamos pasando un momento, que realmente la humanidad, ya no puede darse el lujo, de desperdiciar recursos, de ir por un lado, lo privado, lo, lo, lo estatal, la, no pensar, hay que pensar en el individuo, cuando hablo del individuo, hablo de la sociedad, y los individuos que viven en esa sociedad, y, creo que ahí es donde nos tenemos que sentar, los políticos, con los, con lo público, con lo privado, con, con las universidades, tenemos que sentarnos todos, a ver, qué es lo mejor, para llevar adelante, para, la sociedad, por eso, lo que digo es, yo en este momento, no podría contestar, cuál es la mejor metodología, lo que sí me acuerdo, lo que fueron, las PPP, para las obras viales, por ejemplo, donde prácticamente, se triplicaba el costo de las obras, se pagaba en dólares, nos ha pasado a nosotros, pero ahí está el tema de la reformulación, hay que repensarlo, hay que repensarlo, de hecho, nosotros estamos trabajando, pensando con las empresas, del polo petroquímico, de Bahía Blanca, en, una, suerte de estas características, de ver, quién puede financiar, las plantas de reuso, las, cómo las operan, y con el tiempo, cómo van, pueden llegar a pasar al Estado, pero mientras tanto, manejarla desde un privado, y aparte, como ciudadano, te digo algo, hay que atender el tema del patrimonio, sin duda, el tema del patrimonio, es, me parece, esencial. y las obras, hay que pensarlas, con una pata, que a veces nos olvidamos, que es la pata del mantenimiento, y la operación, lo que hacemos es, contratar las obras, con un costo, y a los dos años, la obra deja de funcionar, y el propio Estado, no previó el mantenimiento, ni tiene el recurso, muchas veces, entonces hay que mirar, todo el esquema, para que las obras, no se caigan en dos años, yo creo que para nada, se puede descartar, la posibilidad de trabajar en conjunto, en absoluto, lo que hay que buscar, es cuál es la forma, la mejor forma, para quedar protegidos todos. Mario, muchísimas gracias, por tu participación, muchísimas gracias, también a Beolia, por acompañarnos. Vamos a pedirle, a la gente técnica, que nos ayude, a ver si podemos contactar, a Rodrigo González, de la empresa, Aguas y Procesos, que sería el próximo, la próxima persona, que va a interrogar, a Gendry Guillermo. Buen día, Rodrigo, buenas tardes Rodrigo, perdón, yo sigo con el buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 buenas tardes, buenas tardes Pablo, buenas tardes Guillermo, buenas tardes, y, yo leía un poco, tus declaraciones, y coincido plenamente, tomar el agua, como uno de los ejes, ordenadores del territorio, ¿no? Donde prime también, la sustentabilidad, y el uso, y el reuso, coherente del agua. Entonces, todo esto, de lo que es uso y reuso, conlleva también, implementación, y estar allornado, desde las tecnologías, hoy vigentes, que se están aplicando, en otros lugares del mundo, y que, bien nos explicabas vos, que estaba muy abierto, el Estado, con la provincia, principalmente, con los privados, o las universidades, a su vez, para poder escuchar, y hacer un intercambio, sobre esas tecnologías, implementaciones, coincido plenamente, con todo lo que dijiste, de que, se tienen que hacer proyectos, también pensados, en lo que es la operación, y el mantenimiento, coincido plenamente, en eso, soy un, soy una persona, que, que me gusta mirar, el proyecto, no enseguida, como un negocio, sino como una, una proyección, al futuro, porque son obras, y proyectos, que tienen que durar años, años, como aquellas obras, de hace mucho tiempo, que se hacían, por años, y hay algunas, que están, todavía operando, este, mi pregunta, principalmente, iba, si, se contempla, algún espacio, porque hablábamos, del intercambio, de escuchar ideas, de escuchar ideas, de los privados, nosotros somos, a ver, una empresa, de 40 años, en el rubro, este, tenemos dentro, de nuestra experiencia, la construcción, de una planta, de tratamiento, de agua, de contextualización, tecnología, de ósmosis inversa, que está en la matanza, en mi red del pino, que hoy, es una de las principales, plantas, a nivel, nacional, con esa tecnología, este, de una capacidad, de unos, 1440 metros cúbicos, por hora, para eliminación, de arsénicos, y nitratos, y, creo que, todas las empresas, argentinas, hay muy buena tecnología, este, nos gustaría, dar nuestro, aporte, tecnológico, ¿no? En, en el sentido de que, y, en el sentido de que, hay que favorecer, este intercambio, de tecnología, y la pregunta, de vuelta, es, si se contempla, algún espacio, específico, o, para poder, unir, estas ideas, y hacer intercambio, tecnológico, y, y, optar, si en el reuso, es un MBR, o, si en el reuso, terciario, cuál sería lo, lo correcto, o, como hablaba Alejandro, la aplicación de una ultrafiltración, en el agua superficial, o, una ultrafiltración, como un tratamiento terciario, o, o sea, ese concreto, es, ¿hay alguna idea, hay algún plan, hay alguna, de cómo concretar, este espacio, para poder hacer este intercambio, entre ambas partes? Hoy no existe ese lugar, nosotros estábamos pensando, en llevar adelante, la concreción del foro del agua, este puede ser un sitio, lo estoy pensando ahora en voz alta, con ustedes, porque es un lugar, que habíamos pensado, con el equipo mío, de asesores, porque justamente, parece mentira, no, pero veíamos que, en la provincia, no existía un lugar, de discusión concreto, donde participara, desde, justo desde la provincia, no desde un organismo, educativo, de investigación, sino desde la provincia, está el instituto del agua, pensado, donde, tiene una participación, importante, pensamos, tener una participación importante, desde la provincia, con, incluso, con los compañeros, trabajadores, del sindicato de obras sanitarias, que hacen su aporte, permanente, justamente, dando el servicio, y sosteniéndolo, las universidades, las universidades, algún, algún otro organismo, pero, yo creo que tenemos que pensar algo más interactivo, no tan académico, pero sí, importante, en el sentido de que, tenemos que pensar un espacio, donde no sea un centro solamente de investigación, o de, de trabajo puntual, en una investigación profunda, tiene que estar esa pata, sin duda, va a haber un área para investigación, pero otra área para análisis de tecnologías nuevas, otra área para ver, sobre todo, la capacitación, y la formación docente, para, para docentes, nosotros estamos largando, por ejemplo, ahora, el primer curso de formación, para docentes, en relación a la temática del agua, se va a, a largar para la cuenca del río Reconquista, estamos buscando que se le dé puntaje a los docentes, para que puedan tomarlo, y ellos transmitir, a sus alumnos, la formación en la temática del recurso hídrico, y yo creo que este sería un espacio fundamental, para sumar a todos los proveedores también, e ir pensando, en que nos cuenten, porque muchas veces, los propios organismos, nos quedamos sin datos, de cómo viene, salvo que, que un profesional del organismo, se ponga a investigar por su cuenta, o a, o a buscar un poco de información, recuerdo que años atrás, era común que los foros, eh, internacionales, los foros nacionales, del agua, invitaran a los organismos, y después se fue destrabando, se fue perdiendo eso, y es muy importante, porque a veces, nuestros propios, eh, ingenieros, nuestros propios, proyectistas, no tienen el dato último, de cuáles son las posibilidades, tecnologías, y muy bien, lo que decía recién, eh, el, el caballero, o lo mismo, que lo que explicaba la gente de Olia, hoy hay nuevas tecnologías, que, que hay que aprovecharlas, yo creo que, y, y por lo menos entenderlas, muchas veces nosotros mismos, no entendemos, cómo, cómo, cómo darle un paso más a esto, tecnologías de aplicación, y tecnologías que, o empresas que tienen gran formación, como algunas de, eh, de las empresas que, que normalmente se acercan a vernos, las empresas que participan recién, todas las que vienen hablando, son empresas, eh, de muchísimos años de trabajo en esta temática, y, yo creo que tenemos que aprovechar en ese sentido, juntarnos entre todos los que, que empiezan a entender este tema, porque hay algo que es lógico, la sociedad, no nos va a admitir, seguir, desperdiciando los recursos, yo creo que, en muy pocos años, el reuso va a ser prácticamente, obligatorio, ya casi no va a permitirse, volcar agua tratada, sin darle una utilidad, nosotros a veces estamos utilizando esa agua, para, eh, como un, como un fértil riego o algo, pero va, no va a ser posible, ya Europa, Israel hace años, Europa están, apuntándole al reuso, porque el recurso infinito, que creemos que es, no es un recurso infinito, el agua. Lo que voy a implementar como solución, y justo aparece Alejandro, y me vino bien, que Alejandro, y Rodrigo estén en línea, porque, me parece, Rodrigo y Alejandro, que lo tenemos que comprometer a Guillermo, esto es como, parezco Gonzalito, compromiso asumido, pero lo vamos a comprometer, para armar este foro, y que ustedes participen, en esta comisión del foro, tanto Rodrigo, a Alejandro, y el que quiera participar, ¿qué te parece? De hecho, por eso quería interrumpir, mientras que está pasando el foro, me aparecen en el WhatsApp, yo quiero participar, es buenísima la idea, se está sumando la gente, y le parece, bueno, de hecho, creo que el sábado de la noche, vamos a ver este video de nuevo, Guillermo. y lo vamos a comprometer, yo lo que creo, es que hay que empezar a trabajar, de esa manera, sumar a todos los que quieran sumarse, habrá metodologías, para trabajarlo, y que no se convierta, en algo que no funciona, si uno quiere, si quiere que algo no salga, decía, el general haga una comisión, entonces, no tiene que ser un foro, para que las cosas no salgan, tiene que ser un foro, para que las cosas se debatan, se discutan, y se ponga el agua, como eje, en la gestión de los recursos, en la provincia de Buenos Aires, y nosotros siempre decimos, que el agua es el ordenador del territorio, una frase que planteaba, un compañero de trabajo, en la autoridad del agua, en ese momento era, creo que era el presidente, o vicepresidente, no me acuerdo quién la dijo, y yo se la robé, y esa frase para mí, es fundamental, porque la cuenca hídrica, es justamente, la unidad ambiental, de gestión del territorio, y el agua, es la que la ordena, nosotros, si ordenamos los recursos hídricos, se ordena la cuenca, si hacemos, y en qué sentido, yo puedo sanear, 50 veces el riachuelo, que si no ordeno la cuenca, voy a tener que seguir saneándolo, entonces, tenemos que ir, desde lo micro, hasta llegar, a la cuenca, que como decía otro amigo, el río es el termómetro, de la cuenca, y no vamos a poder resolver, si no estamos mirando, todo con una visión holística, y en ese sentido, yo creo que los foros, los lugares de discusión, nos permiten, entender la transversalidad, de todos estos temas, esto no es tema, ni del hidráulico, ni del químico, ni del biólogo, es tema de todos, de toda la sociedad, y me parece que Alejandro, hay que anotarlo, esto es tarea para la casa. Rodrigo quiere hacer una pregunta, y después voy a hacer una acotación, que me parece que le va a gustar. No, yo quería solamente agradecer la respuesta que me habías dado, principalmente, y también el Estado no preocuparse solamente para las obras que tiene que dar para todos los bonaerenses, sino también actuar como un incentivador a las industrias para que trabajen responsablemente y en su vuelco. Y bueno, y poner a disposición, porque soy también integrante de la asociación de salación y de reuso, que es un conjunto armado por gente que tiene, que está muy interesado en la implementación de la tecnología, y pueden usar de la asociación como un vínculo, como un comienzo de un vínculo entre Estado y, digamos, privados, para después formar y ser parte de un foro donde podamos volcar nuestras ideas. Creo que el feedback de empresas como las nuestras, que estamos aquí, y hay muchas más, que hacemos todos los días esto, por ahí es interesante que lo tengan en cuenta. La DIR está totalmente a disposición. Muchas gracias a Rodrigo, te agradezco nuevamente a Rodrigo González de Aguas y Procesos. La verdad, vamos a tomar esta idea y vamos a seguir haciendo este tipo de vinculación con Guillermo Gelinski. Le voy a pedir al agente de control si me prepara a Juan Pablo Camesana de Fluence. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Ahí llegué. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, de Mar de Plata, pero se llegó bien. Llegamos. Genial, ¿qué tal Pablo y Guillermo? Un placer saludarlos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, tu pregunta para el ingeniero Gelinski. Bueno, creo, por hacerla resumida, lo que hemos visualizado, al menos hasta aquí, es que desde el lado privado, vemos que la tecnología tiene un rol fundamental en poder achicar esta brecha, en poder darle cobertura al mayor porcentaje, no solo de la población, sino como bien mencionaba Rodrigo, de la industria, que es otro de los grandes actores en la provincia y en el país. Creo que, insisto, esto es una reflexión, que la tecnología es la clave, o una de las claves, para poder achicar esa brecha, sobre todo cuando partimos de escenarios tan complejos como este, donde los recursos son escasos. Siempre lo son, pero más aún, en este caso, donde los porcentajes de cobertura están quizá un poco retrasados. Sin hacer una pregunta demasiado puntual, pero considerando que es una temática relevante para la provincia de Buenos Aires, me gustaría conocer tu opinión, Guillermo, respecto de la tecnología de ultrafiltración a la hora de potabilizar aguas superficiales, siendo que esta práctica productiva está bien establecida en la provincia, pero históricamente a partir de tecnologías convencionales. ¿Desde qué punto de vista? No solo del eventual ahorro de inversión y operación, sino pensando justamente en que, como bien mencionaste al principio de la charla, los proyectos que estamos, o que se están buscando implementar ahora, deben durar y ser eficientes para los próximos 20 años, ¿no? Pensar en la implementación ahora de nuevas tecnologías, justamente para proyectar un futuro más, más sostenible para todas las partes. Bueno, buenas tardes. La ultrafiltración para mí es una muy buena tecnología en ese sentido, sobre todo en determinados cursos superficiales que no tenemos a veces cómo hacer, cómo llegar con otro sistema de tratamiento. Yo creo que la diferencia en el planteo que estamos haciendo desde la provincia hoy con nuestros lineamientos liminares o principales o iniciales de cómo plantear un plan de gestión de los recursos hídricos es que no estamos basándonos en una única tecnología, sino que estamos pensando en todas las tecnologías de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Yo creo que eso ya hace tiempo que no puede, no debería hacerse de decir tengo una única tecnología para todas las soluciones. No es así, yo creo que lo que hay que mirar es cada cuenca con sus particularidades, así como hay cuencas donde uno llega con agua superficial, en otras con agua subterránea, en una necesita hacer abatimiento de algún metal natural como puede ser el arsénico o de un contaminante antrópico como pueden ser los nitratos y cada una va en función de las necesidades. Si lo que hay que hacer es mirar con más detenimiento cuestiones que antes no se analizaban, es decir, qué es lo que ahorra más energía, qué es lo que genera menos contaminación, cómo manejamos el tema de rechazos, de fluentes, de huelcos, cómo manejamos el tema de los usos o sitios donde no se puede llegar de otra manera, que tengo que dar agua. Por eso creo que un punto importante que tiene que tener este plan es que hay que sectorizar, empezar a trabajar en serio y para eso tenemos justamente un organismo que viene de muchos años de entender la provincia de Buenos Aires, que es la Autoridad del Agua, que depende de esta subsecretaría y la Autoridad del Agua está trabajando en este momento en tratar de armar justamente el plan para el catastro del agua, pero sobre todo cómo es la cuestión hidrogeológica en nuestra provincia y las variaciones que tiene por la localización geográfica. Lo mismo que el agua superficial de distintos causas que hoy día ni se imagina uno que puede utilizarlo y dice, ¿por qué no estoy pudiendo utilizar este recurso superficial? Yo creo que en ese sentido no hay que descartar nada. Este lugar, el foro, ahora que lo pienso, podría ser un lugar de discusión de estas cuestiones y estamos abiertos a escuchar todas las tecnologías y todas las posibilidades de mejoras para la provisión del servicio. Otra cosa que contaban ustedes, el tema de los efluentes, la Autoridad del Agua ha cambiado y ha conformado una resolución hace muy poquito, es el programa Healthy, donde lo que propone la Autoridad del Agua es una metodología rápida para incorporarse al sistema de modificación de los vertidos, de los efluentes industriales particularmente, y donde justamente esta propuesta es para permitir que se presenten variadas tecnologías, pero que se pueda llegar a la práctica, porque los programas anteriores nunca terminaban en la práctica. Muy poca cantidad de empresas lograron tener su sistema de tratamiento y hacer una mejora en su sistema de vuelcos. Justamente el programa Healthy lo que busca es que las empresas tengan muchísimo menos pasos y más rapidez en la ejecución de acercarse a estos programas de reconversión justamente de sus tecnologías de vuelco por tecnologías más modernas y más eficientes y que no tengan tantos pasos como pasaba porque realmente no se estaba logrando nada. Así que desde ese punto de vista nosotros no podemos descartar ninguna tecnología. Guillermo, me dejas preguntarle a Juan Pablo que él trabaja mucho con la ultrafiltración. ¿Se puede tratar el arsénico? Sin duda, digamos, es una de las grandes alternativas. Porque es una de las problemáticas muy grandes en el tema agua, ¿no? Sí, en nuestro país característicamente, digamos, presenta concentraciones de arsénico elevadas. En eso hemos sido perjudicados geográficamente. Pero la ultrafiltración es una gran alternativa tecnológica para esto. Coagular y ultrafiltrar el agua con arsénico previamente es una excelente alternativa no solo a nivel costo de inversión, sino fundamentalmente de operación y reduce ampliamente el pasivo ambiental que implica este precipitado, ¿no? Que hoy plantas como en Provincia de Buenos Aires también están generando. Así que es una gran alternativa. ¿Y qué se haría con el descarte, Juan Pablo? Hay distintos proyectos. Nosotros trabajamos particularmente en uno de utilizar el descarte sólido en bloques de hormigón que tienen que pasar un test de integridad y un test de elixiviración particular. Y eventualmente el master plan que alguna vez charlamos con algunos funcionarios tenía que ver con tratar de encontrarle disposición en obra pública a ese precipitado claramente cumpliendo con todas las reglamentaciones vigentes. Algo parecido hacia la industria del plástico, por ejemplo. Hay algunas empresas que se dedican a armar peles de plástico con envases no reciclables y esos peles pueden ser utilizados en algunos hormigones no estructurales para darle disposición final. Bueno, en el caso del arsénico, los lodos provenientes de estos procesos podrían también tener ese fin de disposición último, ¿no? Tratando de esa manera también de cerrar el círculo y no que una tecnología que resuelve por un lado un problema lo genera por el otro o terminan disponiéndose en rellenos sanitarios que a su vez generan lexiviados y vuelven al circuito de agua, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias. Que tengas una linda tarde. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un placer compartir esto con nosotros. Pablo, Alejandro. Sí. Ahí estaba pensando que podríamos tomar por ahí y reunirnos en el foro de AIDIS que va a ser en abril, que va a ser junto a la DIR. Podríamos pensar la temática del foro de agua para esa... Si Dios quiere, podamos juntarnos en persona, en este formato. Pero podríamos ponerlo como tentativa de reunión para generar un foro de agua y discutir sobre tecnologías que sean aplicables a Argentina y qué mejor que una mesa redonda para esto. Perfecto, Ale, lo vamos pensando y aparte te invito, vamos a ir a un pequeño corte. No me roban el foro. No, no, vamos a ir a un pequeño corte. Le ponemos tu nombre, promesa. Vamos a ir a un breve espacio publicitario, si me permiten, y los dejo a los dos que vayan pensando una conclusión y vamos a ir a un cierre de pequeñas preguntas de la gente. ¡Suscríbete al canal! Fluence stands out as the only company worldwide that can cost-competitively provide fresh water, wastewater, and reuse solutions in a project range of $5 to $35 million in EPC value, including project finance. Fluence takes away the water headache from customers. We are not just another supplier, but rather a partner who wishes to handle all aspects of your water and wastewater treatment processes in a world already challenged with a diminishing water supply. Because water is vital to our world's existence, we at Fluence take threats to our limited supply seriously. With less than 1% of the world's water being fresh and usable, we are driven to deploy innovative and cost-effective global water solutions, particularly serving those in the global middle market. We expand our reach to all seven continents with advanced affordable technology to seamlessly solve small or full-scale water challenges with expertise in desalination, water, wastewater, waste-to-energy, recovery and reuse, and food and beverage processing solutions. Because water needs are often urgent, we strive to solve people's problems quickly. Reverse osmosis desalination, wastewater treatment, biomass treatment, and wastewater energy recovery. We tailor-make our solutions guided by these technologies. Whether we're building a new treatment plant for a food and beverage or a municipal facility, or running and operating an entire mining, oil and gas, or power plant, Fluence offers integrated solutions to solve your specific water challenge. Contact Fluence today to learn more about our customized water treatment solutions. Fluence. Water. Perceived differently. 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 Fluence. Water. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con eso estamos trabajando en un plan importante de obras de proyectos que algunos se van a financiar con recursos de los créditos internacionales que tenemos nosotros por ejemplo en la cuenca de reconquista otros desde nación ya bastante avanzados y estamos trabajando en un convenio conjunto para el trabajo de inspección y control de las obras otra y ahora APSA está trabajando en estas obras que las va a terminar operando de alguna manera y lo que ahora está trabajando conjuntamente con el OPDES el organismo provincial para el desarrollo sostenible junto con la autoridad del agua APSA y el CONICET la Universidad de Quilmes y Buenos Aires en el análisis de restos de material genético de COVID en aguas tratadas para poder hacer un mapeo de de distintos lugares previendo cómo puede estar moviéndose el virus y se ha dado prioridad a todas las obras esenciales de agua y cloaca en la plata por ejemplo la usina bosque que tenía una bomba de las ocho funcionando ya llevamos cinco reparadas se está trayendo la sexta bomba y se está trabajando en las reparaciones porque hay muchísimas pérdidas de agua en los últimos años no se han hecho recambios y hay muchas pérdidas de agua casi casi un 40% de pérdidas entonces también hay que trabajar con esas nuevas tecnologías para minimizar las pérdidas y proteger más a nuestro recurso así que se está trabajando fuerte con el tema del COVID y bueno ni hablar desde la subsecretaría de obras públicas más de 125 entre CAP y hospitales que se han puesto en marcha al inicio de la pandemia para lograr capacidad de respuesta en la provincia de Buenos Aires yo creo que lo que tenemos que ver ahora es cómo aprovechar esto que aprendimos y lo que estamos aprendiendo de cómo trabajar en presencia de un flagelo de esta naturaleza para poder aprovechar de la mejor manera los recursos y empezar a protegerlos de otra forma creo que esto tiene que ser un punto de inflexión va a ser muy difícil porque nos hemos acostumbrado a un mundo de consumo extremo descontrolado estamos viviendo en una era química y en base al petróleo y todo esto va a ser difícil demostrar que no tenemos que ser derrochones y consumistas extremos sino que tenemos que empezar a cuidar nuestros recursos pero yo creo que ahí aparecen estas tecnologías también y aparece la formación de la gente aparecen estos programas la capacitación la educación ambiental para llevarnos a que seamos más sostenibles la verdad que muy bien Guillermo Alejandro alguna reflexión para el final está muteado Ale está muteado perdón ahí está estaba diciendo que parece que fue preparado pero no fue preparado considero vital Guillermo el tema de educación creo que es crucial crucial eh más cuando estamos hablando de la posibilidad del rehuso de Bahía Blanca en Argentina que el agua el agua de de un excluente pueda ser potabilizada aún a un estándar de calidad superior a a al agua que se toman en todo el mundo como agua potable y tienen pensado en algo hay alguna hay alguna posibilidad de integrarnos desde Aladir desde el tu ministerio del ministerio de educación para promover estas tecnologías no las tecnologías la aplicación como bien sabrás hay un hay un caso que es el considero que son los dos más importantes que es California y Singapur la gran resistencia que hubo hasta que se quedaron sin una gota de agua porque medio fueron apretados no fue por un tema de educación sino fue por un tema de necesidad eh la gente rechazaba el tema del rehuso no creía en en el rehuso como una fuente de agua potable y vos bien sabés porque sos una persona muy formada en ese tema eh que la calidad puede lograrse a niveles de superiores a lo que podemos consumir en una botella ¿ves práctico implementar en la educación en Argentina algo por el estilo? yo creo que cuando uno educa tiene que contar todo ¿no? tiene que explicar todo lo que lo que esté a su alcance y si no lo sabe tiene que aprenderlo porque uno está transmitiendo eso yo lo pienso desde lo personal uno no puede dejar de contar todas las posibilidades que tiene de mejorar la calidad de los recursos hídricos y el rehuso va a ser una pata más importante que sin duda eh nosotros tenemos que buscar primero consumir menos eh porque si no no entramos a pensar que no podemos estar potabilizando 500 litros por habitante por día o 600 entonces resolver el tema de las pérdidas resolver el tema del consumo aunque no tuviésemos pérdidas seguimos calculando dotaciones de 250 litros por habitante por día yo creo que tenemos que en eso ser más inteligentes y proteger nosotros nuestros propios recursos y después creo que una vez que entró el circuito del agua cuando entramos en el circuito del agua desde la explotación o la toma del recurso hasta el vuelco incorporar todas las tecnologías que sean necesarias para minimizar todo este circuito en relación a las pérdidas y la pérdida del agua tratada es una pérdida si no se le da un uso eh ese ese rehuso puede ser para agua de la industria puede ser para agua eh como decía el ingeniero yo todavía lo veo más complejo a que podamos llegar en esta instancia al rehuso de agua para agua potable eh alguna vez probablemente lleguemos pero tenemos que apostar en tecnología pero tenemos tenemos que apostar en todo en formación en tecnología en capacitación en capacidades en el trabajo conjunto en la transversalidad de los trabajos nadie puede estar afuera de esta o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie es así me la dejaste justo para el cierre Alejandro muchísimas gracias a vos a la gente de la DIR un saludo a la instancia y me la dejaste justo para el cierre porque todos dicen que de este COVID de esta cuarentena no se sale solo sino se sale acompañado y me parece que es el mejor momento para poder integrar Estado el sector privado con tecnologías y también el tema docente y académico con su sapiencia y con todo el know-how así que señores muchísimas gracias por tu tiempo Guillermo muchas gracias a ustedes a la DIR a todos a la audiencia y bueno en algún momento vamos a estar convocando para el foro te convocamos para el foro y te convocamos para el foro yo convoco entonces señores ahí está perfecto quiero vale quiero vale cuatro dijo quiero al final dijo quiero vale cuatro genial no la verdad me despido yo me despido yo también quiero agradecerles a todos Guillermo la verdad creo que superó las expectativas por lo pronto los mensajitos que mandaron la gente está muy contenta como dijeron varias veces en el en la en la en el en estos en los últimos 60 minutos hay que hacerlo entre todos así que ahí vamos exactamente gracias Alejandro por el apoyo gracias de vuelta gracias a todos que tengan buenas tardes compartir este momento con Futuro Sustentable le agradecemos a Gelinski su hora hora y 20 que estamos acá y por supuesto convocarlos para el 29 de octubre con el próximo ciclo la próxima charla del ciclo que va a ser con la gente de Coca-Cola que vamos a hablar también de lo que pasa en el sector privado así que me despido y nos reencontramos el 29 de octubre por el mismo canal chau muchas gracias Juan gracias Juan gracias Juan gracias Juan gracias Juan